Música Música Lunes de la segunda semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículos del 18 al 22 Un día que los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno, fueron a decirle Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió ¿Pueden los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Jesús, mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar llegará un día en que el novio les será quitado y aquel día ayunarán nadie no usa un trozo de tela nueva para remendar un vestido viejo porque lo nuevo añadido dirá tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande y nadie no echa vino nuevo en odres viejos porque el vino revienta los odres y se echa a perder odres y vino a vino nuevo odres nuevos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos encontramos con un tercer motivo de enfrentamiento de Jesús con los fariseos después del perdón de los pecados y la elección de un publicano ahora murmura porque los discípulos de Jesús no ayunan los argumentos suelen ser muy más bien débiles pero muestran la oposición creciente de sus enemigos los judíos ayunaban dos veces por semana los lunes y jueves dando a esta práctica un tono de espera mesiánica también el ayuno del bautista y sus discípulos apuntaban a la preparación de la venida del Mesías aunque la ley exigía un día de ayuno anual el afán de perfección de los fariseos los llevó a ayunar dos veces por semana Jesús no niega el ayuno solo que no cabe practicarlo cuando estamos de fiesta se hablebrando un nuevo pacto de amor una nueva alianza entre Jesús que es el novio y su pueblo en el antiguo testamento es común la presentación de Dios como el esposo de Israel ahora que ha llegado ya Jesús les dice que no tiene sentido dar tanta importancia al ayuno con unas comparaciones muy sencillas y profundas se retrata a sí mismo primero como el novio y por tanto mientras está el novio los discípulos están de fiesta ya vendrá el tiempo de su ausencia y entonces ayunarán los fariseos se preguntaban por qué los discípulos de Jesús no ayunaban la respuesta de Jesús es simple porque en adelante los seguidores de Jesús no se distinguirán por sus prácticas religiosas sino por un estilo de vida centrado en el maestro y dirigido por la fuerza del Espíritu Santo y también se presenta como la novedad el paño viejo ya no sirve los odres viejos estropean el vino nuevo dice Jesús los judíos tienen que entender que ha llegado los tiempos nuevos y adecuarse a ellos el vino nuevo es el evangelio de Jesús los odres viejos las instituciones judías y sobre todo la mentalidad de algunos que siguen la tradición lo que siempre se ha hecho pero los tiempos mesiánicos exigen el cambio y la novedad esto nos muestra que para ser discípulo de Jesús no basta ayunar y cumplir con las prácticas religiosas el ritualismo sino dejarse conducir por el poder y el amor del espíritu ¿qué tipo de odres eres y cuál es el vino que llevas? ¿vas a misa por encontrarte con Jesús movido por el espíritu o cumple simplemente con el rito dominical? esto define de quién eres seguidor Pedro y los apóstoles les costaron aceptar el vino nuevo hasta que lograron liberarse de su formación anterior y aceptar la mentalidad de Cristo el ayuno sigue teniendo sentido en nuestra vida de seguidores de Cristo tanto humana como cristianamente nos hace bien a todos el saber renunciar a algo y darle a los demás saber controlar nuestras apetencias y defendernos con libertad interior de las continuas urgencias del mundo al consumo de bienes que no suelen ser necesarios por ascética también por penitencia por terapia purificadora y porque estamos en el tiempo en que la iglesia no ve a su esposo esperamos su manifestación final ahora bien este ayuno no es absoluto en nuestra fe lo primero es la fiesta la alegría la gracia y la comunión también el amor supone muchas veces renuncia y ayuno pero este ayuno no debe disminuir el tono festivo de alegría de celebración oficial de los cristianos con Cristo el novio el cristianismo es fiesta y comunión es en principio si Cristo el novio que ama a su esposa la iglesia está con nosotros esto nos debe dar alegría no tristeza que el Señor los bendiga la bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones